Para conmemorar el Día Mundial del Agua, el gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó el Foro para la Mejora de Acciones y Gestiones Interinstitucionales con el objetivo de reflexionar sobre la corresponsabilidad del cuidado de este recurso natural, así como de generar ideas y proyectos que contribuyan a detonar el desarrollo de más infraestructura hídrica. Destacó que su gobierno trabaja junto a la Federación y los ayuntamientos para establecer una agenda conjunta a fin de lograr que el uso y tratamiento del agua esté a la altura del crecimiento de todas las regiones y comunidades. Manifestó que su administración trabaja en tres líneas de acción. La primera, acercar el agua a donde más se necesita. Segunda, la protección y prevención de la contaminación de los mantos acuíferos. Y la tercera, el fomento de una nueva cultura ambiental desde las aulas mediante el programa Educar con Responsabilidad Ambiental. ¿Por qué es importante esta materia? Porque es lo único que va a permitir que en un futuro CHAPA siga siendo un ejemplo y un orgullo de los recursos naturales que tenemos. Solamente mediante la educación y la concientización de la importancia que tienen esos recursos, es como vamos a lograr los mejores resultados a mediano y a largo plazo. Vamos a seguir comprometidos con ustedes, trabajando en equipo con los presidentes municipales. El gobernador detalló que de acuerdo a datos del Inegi, hoy Chiapas se ubica como uno de los seis estados del país que más ha avanzado en la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje. En lo que va de la administración, se han instalado 184 sistemas de agua potable, 46 mil tomas domiciliarias y se entregaron 5 mil tanques de almacenamiento. Respecto a la protección y prevención de la contaminación de los mantos acuíferos, resaltó el impulso y consolidación de las juntas intermunicipales de Cuencas, un modelo con el que Chiapas se pone a la vanguardia a nivel nacional. En su intervención, Marco Antonio Parracota, director general de Conagua y organismo de Cuenca de la Frontera Sur, sostuvo que a nivel federal se ha lanzado la campaña Hidrotón, que se implementa en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán y Tapachula. 10 Noticias